Hola amigas y amigos de Cabe Esotérica, bienvenidos. El día de hoy nos quiero hablar de la Santa Biblia. ¡Chan chan! Y le hago chan chan porque sé que a lo mejor muchos van a decir ¿Cómo en un canal esotérico habla de la Biblia? Pues sí, yo siempre les he dicho, este canal es un canal de magia blanca. ¿Ok? Y lo que es todo de Dios, nada está opuesto con todas las cosas que enseñamos a hacer aquí. ¿Ok? Y que no venga nadie a decirles que así es porque de hecho la Biblia, si la has leído, has leído cuántos y cuántos milagros mágicos suceden. La verdad es que así hay un libro que te habla de sucesos mágicos, del poder de las personas y del poder de la oración. Es la Santa Biblia. ¿Ok? Entonces, yo los quiero invitar en este video a varias cosas bien interesantes en la Biblia que les va a encantar. Si este tipo de temas, de hablarnos de libros, de libros sagrados y de todo esto te gustan, no olvides darle like, no olvides suscribirte aquí a tu canal. Y si quieres que te hable mucho más de la Biblia, porque yo se llame la ley completita, adiós, gracias. Por favor, dímelo en los comentarios y podemos ir platicando mucho más de este tema que es obviamente enorme, gracias a Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿a qué es a lo que me refiero con que te invito a leer la Santa Biblia? Bueno, yo aquí tengo hasta mis separadores y todo. Digo, para que veas que aquí está. Pues obviamente el negro de ahí afuera, pues no, ¿verdad? La Santa Biblia es un libro mágico y bendito de todas, todas. Tiene el Antiguo Testamento que obviamente nos habla de las leyes que dio Dios, del decálogo, el decálogo son los diez mandamientos, etc. Y el Nuevo Testamento que es a partir de que encarnó nuestro amadísimo Señor el Cristo las nuevas leyes que dejó y obviamente todo esto narrado por sus apóstoles. Bueno, que serían los nuevos evangelios, en donde obviamente nos habla de que ya no será el ojo por ojo, sino el amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Bueno, mucha gente, tristemente, en muchas religiones o sectas, como las quieras llamar, si bien te hablan mucho de la Biblia, no te inculcan el que lo leas. O te lo leen, o lo leen, pero sin embargo, cada quien le da un matiz a lo que ha leído, a su propio criterio. Y cada quien obviamente tenemos nuestra individualidad y nuestro propio criterio, pero hay libros en los cuales puedes basarte y sacar un criterio mucho más correcto, tanto para apegarte a la palabra de la Santa Biblia, como si eres agnóstico o ateo, para que no lo ataques nada más a lo tonto, para que cuando menos sepas de cultura general de lo que estás hablando. ¿A qué es a lo que me refiero? Por ejemplo, están libros como este, no son mis patrocinadores, yo los tengo, que es un diccionario de la Santa Biblia. Y está, bueno, ¿eh? ¿De qué te habla aquí? De que, por ejemplo, de pronto te hablan de monedas, te hablan de ciertas medidas, pero es de cierta manera alegórica, no siempre nada más es de que eran tantos pies y se refería a la medida, sino a qué se refería. Y este tipo de libros te enseñan mucho de eso. También hay otro tipo de libros que te explican muy, muy padre. Yo este libro, la verdad, lo amé. Tampoco es mi patrocinador. No tengo ningún patrocinador. Este libro yo lo amé. Te va explicando de una manera maravillosa todo lo que es, cada párrafo, cada lectura, cada versículo, los salmos. La verdad, está súper, súper interesante. Viene ilustrado, viene también con pequeños, como resúmenes que dicen, ¿sabía usted qué? La verdad, este tipo de libros son muy buenos. Son herramientas perfectas y preciosas, con las cuales puedes ayudarte mucho más a entender la lectura de la Santa Biblia. Evidentemente, también leerla en un estado contemplativo, meditar lo que está diciendo, por qué lo está diciendo, o sea, en qué afán. Porque hay veces en las cuales podrías leer así como que un Dios enojado, pero ¿a qué se está refiriendo con que Dios estaba enojado? ¿Me entiendes? A lo mejor a que en ese momento estaba en un estado de energía muy fuerte, precisamente sobreprotectora para su pueblo elegido, o precisamente con ciertas palabras, así como que estuviera enojado, que obviamente Dios no se enoja, Dios es perfecto. Pero es para que nosotros entendamos que obviamente, si tú te alejas de sus santas enseñanzas, pues obviamente no porque Él te imponga un castigo, tú mismo te lo estás imponiendo. Es como dicen, en el pecado lleva a la penitencia, ¿no? O sea, tú mismo te estás acarriendo a la larga una consecuencia de tus actos. Y eso no es ni metafísica, ni cosas raras. Es real. O sea, tú a una olla, en vez de ponerle frijoles, ponle piedras, ¿y de qué vas a tener tu caldo? Pues caldo de piedras, ¿verdad? O de ropa, o de lo que le pongas. Entonces es obvio, es una consecuencia lógica. Entonces es lo mismo con nuestras acciones. Hay veces que, de verdad, yo no entiendo por qué la gente hace una cosa y espera que el resultado sea otro. Por ejemplo, gente que es muy agresiva y te dice, es que yo lo que quiero es recibir amor. Bueno, ¿cómo esperas recibir amor si eres tan agresivo? O sea, quieres recibir amor, sea amoroso. ¿Quieres recibir salud? Pues da salud. Y la verdad en eso, este libro maravilloso que es la Biblia, nos tiene unas cosas impresionantes. Los salmos, los números, el levítico, bueno, todo. Todo, cada uno de sus pequeños libros, cada uno de sus capítulos, por así llamarlos, es una enseñanza enorme. El génesis, cómo empezó Dios con la creación, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjate, yo les he hablado mucho de la importancia de las palabras, de que cuando hablemos las cosas, siempre las hablemos en positivo, que es lo que ahorita nosotros modernamente le llamamos los secretos. O sea, incluso en la Biblia nos está hablando que el verbo crea. Entonces, si amas a alguien, dile que lo amas, no lo insultes, evidentemente. Y así, a todo lo que te puedas imaginar, ocupa tu verbo creador para el bien, no para el mal. Y eso, incluso viéndolo con ojos didácticos, no lo dice nuestro libro sagrado. O sea, en el principio era el verbo, o sea, con el verbo creas. Si amas a alguien, dile que lo amas, no lo agredas. Cuando pidas algo a Dios, pues pídele en positivo, porque el verbo crea. Entonces, si vas a crear, no vas a decir enfermedades, porque puff, se crea la enfermedad. Obviamente, quiero salud, quiero alegría para los que amo, para mí, abundancia en el trabajo, abundancia económica, abundancia de alegrías. Entonces, de verdad, nos invito a que leamos. La verdad, la lectura es maravillosa. Si tus ojitos ya están muy cansados y no puedes leer, o si, de verdad, de verdad, de verdad, da mucho sueño leer. También ya hay audiolibros y también está la Biblia. Y como te acabo de enseñar, te puedes conseguir muchos otros libros que también te pueden ayudar, pueden ser un excelente muleta, o como le quieras llamar, soporte, para leer mucho mejor tu sagrada Biblia. De verdad, es muy bueno. Y también, dicho y sea de paso, les quería platicar que también, si quieres enterarte más de lo que es tu religión y tú eres católico, hay libros como este. Este lo mandó a hacer Juan Pablo II, para toda la gente que es muy devota de San Juan Pablo II. Este libro lo mandó a hacer él en los ochentas. Y también hay muchos versículos de él. Y la verdad, el libro está muy, muy padre. Está como en pequeños versiculitos. Viene todo numerado. Cada una de las cosas que dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica viene sustentado de por qué es este lineamiento o este reglamento. También te lo aderezan con frases de santos, con anécdotas de las vidas de los santos. Entonces, la verdad, también está súper interesante. Y aunque no seas católico, si tú me dices, no, Bani, yo no soy católico, yo soy testigo de Jehová, protestante, mormón, lo que sea. La verdad es que siempre conocer de las iglesias que adoran a Dios nuestro Señor, no importa en qué iglesia estés, tú también lo amas, ¿no? Y también tu libro base es la Biblia. Entonces, nunca está de más leerlo porque la verdad la vida de los santos es un ejemplo de vida, un ejemplo de disciplina, de voluntad, de amor altruista. Maravilloso. Que sin importar de qué religión seas, incluso si eres budista, maometano, judío, la verdad es que todas las vidas de los santos y los profetas que entregaron su vida por ayudar a la gente y obviamente por seguir su fe a Dios, la verdad es maravilloso y es muy enaltecedor y enriquecedor. Entonces, la verdad, nos invito a aventarnos un clavadito, a leer estos libros. Son deliciosos. A veces también cuando tienes muchos problemas dices, ¡ay, no! Porque a mí... Te pones a leer la vida de los santos y todas estas anécdotas y dices, ¡guau, no! Mi vida está jefe. La verdad es que hay quienes sí la han pasado muchísimo más ruda y no se quejaban. Entonces, de verdad, este tipo de lecturas son muy buenas. Puedes traerte tu cafecito, puedes comerte un panecito, o sea, créate un ambiente bien agradable para ponerte a leer, ¿no? No como una tarea así de, ¡ay, me tengo que poner a leer! Como algo bien bonito y bien divertido y créeme, créeme que te va a gustar. Yo sé lo que te digo. Bueno, esta fue mi cápsula del día de hoy. Espero que les guste. Si has leído alguno de estos libros o tienes otros libros que nos puedas sugerir, déjalo aquí abajo en los comentarios. Me encantará saber tu opinión. Digo, hay muchos otros libros que también podríamos mencionar y si tú quieres, posteriormente te puedo hacer un resumen de ellos. Como también está el Pistis Sofía de Velado, que también es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También están los ejercicios espirituales de San Ignacio, de Loyola. Entonces, hay muchísimos. La vida de San Benito, de San Francisco, de Santa Teresa. Bueno, hay muchísimos. Si te gustan este tipo de temas, dime porque la verdad te puedo hablar bastante de cada uno de estos libros a detenimiento y hacerte incluso varias cápsulas para que te familiarices con el tema. Bueno, les mando un beso. Si este video te gustó, no olvides darle like y no olvides suscribirte aquí a tu canal. Bye. Bye.